Se fue como si alguien la estuviera persiguiendo. Hola que tal mis amigos se viene el terror, yo soy Luna McLeonis y hoy para el especial de la semana del terror les voy a estar contando sobre este caso sin resolver de Marilyn Bergen, algo peor que la muerte es lo que mencionaba ella. Marilyn era descrita por sus padres como artística, imprudente, amante de la música y con amistades de mala influencia para ella, era una chica muy proactiva, tenía muchos estudios y hablaba múltiples idiomas como inglés y francés fluido y comenzaba a hablar ruso y también español, esto al mismo tiempo de que obtenía un título en artes y tecnología de los medios. Gracias a sus estudios logró mudarse a Montreal en 2005 manteniendo un empleo como asistente de ventas y trabajando para distintas televisoras locales. Marilyn no perdía el tiempo y hacía demostración de su energía nuevamente pues mientras hacía esto estudiaba finanzas y perseguía su sueño de ser asistente de vuelo y poder mudarse de nuevo al oeste de Canadá. Todos estos sueños fueron puestos en pausa cuando a inicios del 2008 apenas pasados tres años después de haberse mudado de casa de sus padres los llamó para pedirles regresar con la excusa de no sentirse segura. Marilyn comentó a su madre que al terminar su mudanza le explicaría qué es lo que pasaba, cosa que en realidad nunca hizo. Si alguien llegaba a preguntar qué había hecho que regresara evadía la pregunta, inclusive llegaba a llorar. Por eso es que nunca se supo qué es lo que realmente pasó, lo más que llegó a mencionar del tema es que era algo peor que la muerte. Marilyn ya no era la de antes y jamás lo será de nuevo, aunque lo intentaron el daño ya estaba hecho. Marilyn no se dejaba ayudar, ya tiene un tiempo de haber regresado con sus padres cuando un día tomó sus cosas tranquilamente y dijo que saldría a dar una vuelta, de la que nunca regresó. La investigación sobre su búsqueda revela que después de salir de casa Marilyn se dirigió a un cajero, puede intentar sacar dinero, cosa que no logró, pero tenía una actitud muy extraña. Miraba a todos lados, se le veía nerviosa como si alguien la persiguiera. Se supo después que visitó una cafetería, pues un mesero confirmó haberla atendido, aproximadamente a las 4 de la tarde. Agrega que parecía que tenía mucha prisa, a partir de ese punto se le pierde el rastro. Se le pudo localizar gracias a la tarjeta con la que realizó los pagos e intentó realizar el retiro, también para comprar el café. No realizó más compras, por lo que no se le pudo seguir más. Se ofrecieron recompensas, se buscó a través de internet y televisión, pero todos los intentos fueron en vano. Al final aquí lo importante es saber ustedes qué piensan sobre este caso y qué creen que pasó con Marilyn que la hizo buscar refugio con sus padres. No olviden dejar sus comentarios y dinos sobre más casos que te gustaría que te relatemos. Síguenos en todas nuestras redes sociales, danos like y recuerda que estamos en el especial de la semana del terror, tendremos tres vídeos por día y traeremos invitados especiales del público para que nos cuenten su historia. Yo soy Lula Miquelanis y nos estamos viendo de camino a Mictlán. Buenas noches.